¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tocamos la canción de la familia real Y ahí va Se abre la cascada Y ahora podemos ingresar ahí Sigo mal Sigo mal, perdónenme Me voy a morir muy pronto seguro No se crean, no se crean Y ahora lo que tenemos que hacer Es ir a la fuente de los horas Y pues ya es un largo camino Es mucho que hacer Muchas vueltas que das Pero pues bueno, los veo en la fuente de la granada Y pues ya estamos aquí chicos Ya aquí esta es una parte De la fuente de los horas Nomás tenemos que explotar la pared Ahí esta Y entramos Y les presentamos Otra fuente de la granada Donde nosotros podemos encontrar El viento de Farore Tocamos la canción de la familia real Como ya es costumbre en este canal Y ahí va Y aparece La granada Y pues ya nomás queda esperar A que nos dé Nos diga Que nos va a entregar Porque ahorita no sabemos Que nos va a entregar Si La granada de la magia Que vas a darnos una magia especial Que quien sabe que Que no se cuanto Y nos va a entregar Nada más Ni nada menos Que Perdón El viento De Farore Así es Una herramienta Que podemos usar En los templos No en las mazmorras Del niño En los templos Obviamente no se va a poder usar Las mazmorras del niño Porque esas ya las hicimos Así que solo las podemos usar En los templos Tal vez la usamos En el templo del agua Porque el templo del agua Si está inmenso Los podemos perder Y ya nos dice Que la vengamos a ver Después de la batalla Y quien sabe que Y quien no se cuanto Y pues ya nos podemos retirar Así que Nos vamos Lo siguiente que vamos a hacer Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser Va a ser A buscar Una escultura Que estaba afuera No se si por ahí La escucharon Pero vamos a ir Por ella Porque pues ya saben Que en esta Serie de videos Nosotros buscamos Las esculturas Así que Vamos por esta escultura Que está aquí Subiendo la rama Ahí está chicos Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Equiparnos La resortera Y El boomerang Para Poder alcanzarla Y que nos dé El alma La fallé Unas dos veces En esta parte Una Dos Pero A la tercera Y a la tercera Ahora si Manas Y ahora que ya tenemos El alma Ya podemos empezar Con la misión De la Vigron Sword Así que Los estaré viendo Dentro De un buen rato Vamos a la Vigron Sword Y pues Ya somos Link adulto Ahora ya nomás Falta ir Hacia Kakariko Village Para poder Encontrar La Bueno La forma Les voy a mostrar Los pasos Para conseguir La Vigron Sword Lo primero que hay que hacer Es dirigirnos A Kakariko Village Donde encontraremos A una vieja conocida Ahora tenemos que hablar Con la dueña de los jucos Que ya hemos ayudado Antes Que fue La que nos entregó La primera botella Del juego Y nos dará Un huevo El cual pues Es para despertar A una persona Perezosa O sea Del huevo Va a salir Un pollo Y con este pollo Tenemos que despertar A una persona Perezosa Para que esté feliz Ya nos lo acaba de dar Y ahora solo queda Esperar A que pues Nazca El pollo Del huevo Así que pues Así que pues Ya nomás Queda Esperar Así que Vamos a esperar Un ratito Y ahora Lo que tenemos Que hacer Ahora que ha nacido El pollo Es ir A la casa Que está Enfrente del árbol Enfrente de esas escaleras Tenemos que venir Exactamente A esta casa Porque aquí tenemos A un viejo conocido Que es muy huevón Ya lo conocemos Así es Es el perezoso de Talon Despierta Hijo de tu madre Simón Nos vamos a la chingada Vámonos Ahora tenemos que volver A ir con la vieja De los cucos En mi perra vida Había dicho No mames Bueno tenemos que ir Con esta pendeja Tenemos que ir Con esta señora Toma tu cuco Ya está feliz Si que el cuco Ya está feliz Y quien sabe que Y pues que si Ya 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 entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Y nos va a dar A otro cuco Pero este es un cuco Más perrón Es como Aquellas figuras De colección Que son Edición limitada Nos dio un cuco azul Llamado Kojiro Y este Pues era de su hermano Y lo tenemos que llevar A los bosques perdidos Así que Vamos allá Y pues Ya estamos aquí En los bosques perdidos Así que Lo que tenemos que hacer Es venir a la izquierda Y nos encontraremos Con el hermano Le daremos a Kojiro Y nos dirá Que pues Kojiro solo puede estar Con personas De buena fe O sea buena gente Y nos dirá Que tenemos que Mr. Nice Guy Está chido el diálogo Tenemos que Llevar a Kakariko Village Un hongo Para hacer una poción Así que pues Nos da el hongo Que es muy viejo Y solo nos da en 3 minutos Así que nos veo en Kakariko Y ya estamos En Kakariko Ahora Lo que tenemos que hacer Es venir a la tienda De pociones Que es la que está Arriba de la De la casa A la que hagamos de entrar Venimos para abajo Bueno Tenemos que entrar a la tienda Y por atrás Y etc Ustedes ya lo vieron Tenemos que entrar A esta zona A esta tienda Y encontraramos A la doña Que hace las pociones Le daramos el hongo Puta madre Le dan el hongo Pendejo Le daramos el hongo Si Si Ya Es una pinche posi Madre la verga Si Muchas gracias Ahora Nos va a dar Ya la poción En polvo Como si fuera No sé Una droga Nos dio Odd potion Así que La tenemos que llevar Al sujeto Que está en el bosque Así que Pues Vámonos al bosque De una buena vez Así que Yo los veré En el bosque perdido Ya estamos de vuelta En el bosque perdido Ahora lo que vamos a hacer Es venir y Acá Una niña Háblale Hola niña Ten tu pinche chingadera Si Nos dice que el chico Lamentablemente falleció Y se convirtió en un estalfo Porque Los que pueden estar En los bosques perdidos Son los kokiri Porque ellos tienen Hadas Y que le damos Esa poción Porque está hecha De un hongo Y nos da Una sierra Que aparentemente Fue robada Por el niño Los veo Donde la vamos De tener que ir a dejar Señores y señores Sean bienvenidos Al Valle Gerudo Donde tendremos Que entregar La sierra A su legítimo dueño Así que Pasamos con cuidado Por aquí Y nos tenemos Que echar el salto Del siglo Ahora lo que tenemos Que hacer Es detenerlos Aquí Espera te pone Nos bajamos Llegamos A este señor Y le damos La pinche sierra Si Si Es tuya Es tuya Voy a adelantar En texto Para que Ah bueno Ya se acabó Nos dio Su espada Vigorón Que estaba rota Y la tenemos Que ir a repagar Y si Te puedes callar En los cinco Por favor No me importa A este si lo voy a adelantar Aunque sea tantito Y ahora si Podemos continuar Nuestro camino Tenemos que ir A la montaña De la muerte Y darle La espada rota Al gran Vigorón Que está arriba De la montaña De la muerte Así que Los veo después Y ya llegamos Así que Solo queda entregársela Al gran Vigorón Hola Vigorón ¿Cómo es? Ay que te pasan los ojos Le entregamos La espada Y esto nos menciona Que la puede reparar Sin embargo No puede trabajar Porque tiene un salpullido En los ojos Así que Nosotros Tenemos que Hacerle Una medicina Con los Los ingredientes Que nos va a dar El rey de los Zora En Los dominios Zora Así que A los dominios Zora Hemos llegado A los dominios Zora A huevo Le damos La receta Y nos dirá Que tiene Y no tiene La chingadera O sea Tiene los ingredientes Pero no la chingadera Vaya pedazo De mierda De rey Esta es bien Pero que pendejo Nos dirá Si la llevamos Al laboratorio La aceptamos Nos da la pinche rana Y nos vamos Al perro laboratorio Porque solo tenemos Tres minutos Antes de que esto se pude Y ya llegamos De huevo Como amo la edición En fin Tenemos que entrar Aquí A esta chingadera Entramos con el señor Y le pedimos Que nos De la medicina Y no nos Se han hecho segundos Y ahora que el viejo Ya nos había dado La medicina Tenemos que venir Con el vigorón Y entregarle Y entregarle Las pinches gotitas Para que nos haga Pues lo que estamos buscando Que es la vigorón Sword Así que Toma tus gotas Y ya Pónteles en la verga Por favor Voy a Volver a adelantar Esta parte Porque Bueno Ya se los acabo de poner Y ya puede volver A trabajar Y así que nos dice Que pues Tenemos Que Tenemos que Esperar Tres días Y nos da un recibo De piedra Y nosotros Tenemos que tocar La canción del sol Mínimo tres veces Para hacer que nos la entregue Y pues tocamos Por última vez La canción de El sol Bueno no por última Por penúltima La tocamos Se hace de noche Y luego La vamos a tocar Para que se haga de día Y ahí está Se hizo de día Bueno pues Ahí va Se está haciendo de día Apenas Le damos el perro Recibo Y ahora Y ahora El wey Si nos la da Y tenemos La bigron sword Que la usaremos En el templo del agua La bigron sword Es incluso Más grande Que La master sword Pero bueno No importa Ya tenemos La bigron sword Pero bueno chicos Esto ha sido Por el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Activen la campanita Para que youtube No se desconoce Un nuevo video Síganos en todas En nuestras redes sociales Y pues ya se lo saben Yo soy Omar Esto es Gaming con Omar Y hasta la próxima Chao Bueno chicos Espero que este video Este que grabé Les haya gustado Me tardé Como mínimo Un día Sigo Mal Sigo mal Sigo enfermo Pero pues este video Pues fue muy difícil De grabar Porque era Tener que callarme El hocico O sea no puedo Callarme el hocico Por esto de la tos Los mocos Y es horrible Pero pues bueno Hice mi esfuerzo Para grabar Este video Y pues fue muy complicado La verdad Tener que estar Ir de lugar en lugar Cortar el video Poner la velocidad Diferente Grabar el audio Era Acomodarme con los tiempos Fue muy complicado Pero pues bueno Por fin Se logró Ya tengo el video Listo Ya ahorita Soy el Soy mi propio editor Y ahorita Lo voy a subir En un rato Y pues Apóyenme Para que me mejore Porque me voy a morir Una cierta No me voy a morir Pero pues bueno Ya podemos grabar El video Por fin Estas son cosas Que se me olvidan Se me pasan Y también Antes de Cuando terminé De grabar Ese video Porque son dos videos Diferentes Cuando terminé De grabar Busqué En la caverna de hielo Porque hay un cuarto De corazón Que me faltó Fui y lo busqué Lo encontré Y ya lo tengo No se preocupen Así que pues Casi casi Ya terminamos Set the Green of Time Estamos a muy poco De terminarlo Y pues Muy pronto Traeremos Mayoras más También al canal Porque Green of Time Es un juego Muy extenso Porque son Como seis Templos Creo Tres más morros De link niño Y muchas misiones secundarias Es mucho pedo Pero Se puede Se puede Y pues Muchas gracias Por acompañarnos En estos videos Somos Sesenta y tres Suscriptores No pensé Llegar a sesenta y tres Suscriptores Y espero Seguir creciendo Para llegar Como a los ¿Qué? Doscientos Más o menos No Anhelo todavía Llegar a los mil Suscriptores Porque Empecé este canal Apenas hace poco Como en el año pasado Sin saber Lo grande Que llegaría a ser Porque Ya casi Llegamos a A Setenta suscriptores Somos sesenta y tres Nos faltan un buen Pero Ya somos muchos Muchas gracias De verdad Espero que me puedan Seguir apoyando Con esto Es mucho Mucho para mí Significa mucho para mí Que me estén Apoyando con sus likes Y todo eso Y de hecho ahorita Tengo que grabar Otro video Que sería como Un especial de Navidad y Año Nuevo Porque no quiero Grabar un especial de Navidad Y luego tener que grabar Un especial de Año Nuevo Así que sería como que Sería como que Los dos En uno Así con todo Esto de enfermedad Serían como que Dos en uno Así que pues Para que me puedan Para que lo vean Lo voy a grabar Ahorita Y luego lo voy a editar Pero pues ahorita Estoy con este Ahorita ya Nomás falta poner Este video Ahorita En lo que estoy grabando Esto me falta poner Este video Que apenas estoy grabando Para después Subirlo a YouTube Y ya de ahí Pues tal vez Me pongo a grabar El otro Pero bueno Eso Agradecerles Porque ya somos 63 suscriptores Muchas gracias De verdad Sigan apoyando El canal Porque pronto Seguiremos siendo Seguiremos Una comunidad Me trabé Es que pues Muchas gracias Gente Así que pues Ya se lo saben Yo soy Omar Y esto Es Gaming con Omar Los vemos Hasta el próximo video Chao Chao Chao